Creyendo que con agua iba a poder tapar todo lo que hiciste ayer Y es claro que las olas nunca pudieron callar todo lo que rompe el mal Y aunque yo sí pude crecer, hay algo indiscutible en el cuerpo del dolor Que me hace que no respire, si me pasa de cerca el recuerdo de tu olor A momentos incendiados, vos mirabas desde lejos Y yo no lo quiero más, voy a dejar de jugar A la nena maravilla, si está claro que al final San bromas y duelo menos Yo no voy a discutirlo más, quién tiene razón o qué es verdad Hablo de un corazón masticado Yo no voy a discutirlo más, quién tiene razón o qué es verdad Te tapaste los ojos llorados Yo no voy a discutirlo más, quién tiene razón o qué es verdad Construí de tu casa lejos de mi árbol Si yo no lo quiero más, si yo no lo quiero más Si yo no lo quiero más, voy a dejar de jugar A la nena maravilla, si está claro que al final Sangro más y soy más mala A la nena maravilla, si está claro que al final Muy buena, muy buena